¡Hola a todos! Bienvenidos a este video sobre la coma. Esto es presentado por Angie Morales y Diana Mejía. ¡Vamos a empezar! Ahora bien, saber cómo usar la coma correctamente es esencial para tener una buena comunicación escrita. Ahora, vamos a aprender algunos de los principales usos de la coma. ¡Vamos a empezar! Primero, el complemento circunstancial. Tenemos que poner coma para separar el complemento circunstancial y usarlo solo si el sujeto es mencionado explícitamente. El complemento circunstancial puede ser escrito en el final o en el principio de esta frase. For example, in the sentence Marta cambió su celular ayer, we also can say it as ayer Marta cambió su celular. The second one is the connector coma. It must be written in front of the connector such as sin embargo, por lo tanto, por consiguiente, etc. If they're in the middle of a sentence, there will be a coma before and after them. And the example is, el estudió, sin embargo, perdió el examen. Third, conjuction coma. You must write a coma before conjuction such as, pero, aunque, no obstante, etc. Only if the sentence below has a verb. For example, Susana decidió ir, pero revisó el informe antes de enviarlo. The fourth use is the explanatory subparagraph coma. As the name suggests, an explanatory subparagraph coma keeps information that could be deleted without changing the sense of the text. That information should be written between comas. The explanatory subparagraph is the additional information given by the writer. That's why we can change its place and write more than one explanatory subparagraph. For example, ayer, cuando salí con Susana, vi a Sebastián. The fifth use of the coma is called the vocative coma. And it's one of the most overlooked comas, even though it should be used whenever you try to get someone's attention. We use it for writing emails or letters and we should put the coma after the name. For example, María Fernanda, no olvides llegar temprano. Also, depending on the intention, the name goes at the end or at the beginning of this sentence. We use it at the end to scold someone. For example, no olvides llegar temprano, María Fernanda. The sixth is the listing coma. It must be written coma between the elements of a list. For example, ayer compré una manzana, una pera, una fresa y una piña. When listing, we use coma before conjections such as If there's a sentence after the last item. For example, ayer compré manzana, una pera, una fresa y una piña para la ensalada. Seventh is called coma of complex complement. When there's a verb ended in gerund, participle, or infinitive, we must write a coma after that verb or when time is expressed. For example, cuando voy caminando, me gusta apreciar el paisaje. The last one is buzzwords or interjections. It is common to find in stories, characters talking with passwords. So, we put a coma for that. Also, with the interjections, we do the same. We must put a coma for passwords or interjections. For example, Ah, ¿no enfoqué al demonio correcto? Este no era el del hechizo. ¿No? And now, it is termed for the English coma. So, let's see it. Hola a todos, mi nombre es Angie Morales. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de los usos de la coma. ¿En inglés? El primer uso que tenemos es antes de un coordinating conjunction. Pero primero debemos saber esto qué es. Son conjunciones que unen palabras, oraciones o sintagmas y pueden ser and, but, for, or, nor, so o yet. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la siguiente situación hipotética en la que unos amigos quieren ir un día a cenar. En el restaurante, ellos dos ya están listos para pedir. Y uno de ellos toma la palabra por ambos. Ojo, este uso tiene una excepción y es que cuando las oraciones son cortas y no hay lugar a malentendidos, o se puede omitir la coma. Lo vemos en el siguiente ejemplo. We went to the park and we saw a beautiful dog. El segundo uso es después de una frase u oración introductoria. Las frases o palabras introductorias usualmente son adverbios que nos describen cuándo, dónde, cómo, por qué o bajo qué condiciones se está llevando a cabo una acción. El ejemplo que aquí tenemos es... While I was baking a cake, coma, my mom was cleaning the house. El tercer uso es entre todos los ítems de una serie. Esto es cuando hay tres o más deben ser separados por comas. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo. El cuarto ejemplo es entre adjetivos coordinados. Estos no deben estar unidos con un and. Antes del ejemplo, quiero establecer la diferencia entre adjetivos coordinados y acumulativos. Los adjetivos coordinados son aquellos que escriben a un mismo sujeto de forma separada. Un ejemplo de esto es... This is a cute, coma, comfortable, coma, and well-ubicated house. En cambio, los adjetivos acumulativos son aquellos que escriben el mismo sujeto, pero de una forma conjunta. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo. This is a cute, small, old European watch that I want. En el quinto uso, hablamos de separar elementos no restringidos. ¿Y estos qué son? Empezaré por hablar de los elementos no restringidos que son aquellos que limitan el significado de la palabra que modifican. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Scientists who study the earth's structure are called geologists. Mientras que los no restringidos son aquellos que describen a sustantivos que ya han sido definidos. El ejemplo, my mom want to buy some face greens, coma, which are expensive. En el siguiente ejemplo, hablamos de separar palabras que estén relacionadas con yes and no. El ejemplo de esto es... Hey, do you think we will pass the exam? Yes, coma, we will probably do. El siguiente ejemplo se usa con expresiones como he said para separar las comillas. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Extremes are bad. Extremes are bad. And this sentence, my grandmother always says, coma, extremes are bad. El siguiente ejemplo es para separar direcciones, fechas y números. El primer ejemplo es con direcciones o en este caso lugares de nacimiento. Gabriel García Márquez was born in Aracataca, coma, Colombia. Luego vemos la coma en números, en donde cada tres se separan para indicar que hay mil. Ejemplo, I won three coma thousand five hundred dollars in the lottery. Y por último, con relación a las fechas, tenemos el siguiente ejemplo. En August 7, coma, two thousand one, coma, a beautiful girl was born. Y ojo, aquí tenemos otra excepción, y es que no se puede separar con coma los números telefónicos o las direcciones. El último uso de la coma es para separar transitional and parenthetical expressions. Estas son usadas como puentes entre oraciones o como expresiones que solamente añaden información adicional. Lo vemos en el siguiente ejemplo. Usualmente estas oraciones son adverbios, por lo que no solamente tenemos in other words como ejemplo, sino también as matter of fact o for example. También encontramos las absolute phrases, que modifican la oración completa y usualmente se componen de un sustantivo seguido de un participio o de una oración participativa. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo con Elvis Presley. Elvis Presley made music industry history in the 1950s, coma, his records having sold more than 10 million copies. Y finalmente tenemos los word groups que expresan contraste y usualmente contienen palabras como unlike, not o never. El ejemplo es unlike me, coma, my mom hates raviolis. A continuación les hablaremos acerca de las diferencias de los usos de la coma tanto en inglés como en español. Las principales diferencias de las cuales vamos a hablar son, primero, diferencias entre conjunciones. Segundo, enumeraciones. Tercero, dos o más adjetivos. Cuarto, citas textuales. Quinto, citas textuales, segunda parte. Y sexto, cifras y fechas. Diferencias entre conjunciones. En inglés suele emplearse una coma delante de conjunciones como at, u, or. En español solo usamos una coma cuando existe una oración diferente luego de la conjunción. Esas conjunciones serían i, e, u, o, ni. O si los sujetos de las oraciones son distintos. Ejemplos. Logan fue un destacado organizador de incursiones indias contra asentamientos de colonos y cortó más de 30 cabelleras. El segundo ejemplo. El incidente destruyó su popularidad, coma, y Lafayette resigned from the guard in octubre. El incidente destruyó su popularidad, coma, y Lafayette dejó a la guardia en octubre. En estos casos, nosotros usamos la coma antes de las conjunciones para separar distintas oraciones. Como segunda diferencia tenemos las enumeraciones. Aquí podemos ver que el inglés siempre pone una coma antes de la conjunción and, y esta es la que normalmente separa los dos últimos términos de una lista. Tenemos los siguientes ejemplos. Como segundo ejemplo tenemos. She has been traveled to Germany, India, China, Spain, coma, and some Latin countries. En cambio, en español, esta coma desaparece completamente y solamente se hace uso de la conjunción y, como ejemplos. Primero, tenemos una fiesta hoy y mi mamá me dio una lista de compras. Parece que necesitamos papel higiénico, servilletas, toallas y vasos de plástico. Segundo, ella ha viajado a Alemania, India, China, España y algunos países latinos. La tercera diferencia es cuando encontramos dos o más adjetivos en una misma oración que escriben a un mismo sujeto. Aquí podemos ver que el inglés tiene unos usos más frecuentes de la coma, en cambio el castellano prefiere usar la conjunción y o e o cambiar el orden de las palabras. Lo podemos ver en los siguientes ejemplos. She is known for her objective, coma, logical ideas. Se le conoce por sus objetivos e ideas lógicas. Como segundo ejemplo tenemos. Patrick wants to buy a comfortable, coma, big, coma, near to the Central Park house. Patrick quiere comprar una casa cómoda, coma, grande y que esté cerca al Central Park. Citas textuales. Se utiliza una coma para introducir citas textuales o se pone justo después de las citas, en caso de esto se estará al principio. Todo en el inglés. En el español usamos los dos puntos. Cuando se usan comillas, en inglés se pone la coma dentro de las comillas, mientras que en español las dejamos fuera. Como podemos ver en los siguientes ejemplos. Primero, León Gambita, phrase the slogan, coma, le claire calims voilà l'ennemi. León Gambita acuñó la consigna, dos puntos, le claire calims voilà l'ennemi. Nuestro siguiente ejemplo. Neither poop nor kin, coma. Cerramos la comilla. Declare Massini. Ni papa ni rey. Cerramos comilla, coma, declaro Massini. Citas textuales, segunda parte. Cuando la cita concluye con un signo de exclamación, interrogación o la raya que cierra el inciso, estas son omitidas en el inglés. For example, The Buddha includes his Nebular Hypothesis, attributing the origin of the solar system to cooling and contraction of a gaseous nebula, which strongly influenced future thought on planetary origin. El libro incluía su hipótesis, hipótesis nebular, según la cual el origen del sistema solar se debía al enfriamiento y la contracción de una nebulosa gaseosa, cierro raya coma, que influyó poderosamente en las teorías posteriores sobre el origen de los planetas. Por último, tenemos la diferencia de las cifras y las fechas. Aquí podemos ver que en inglés se hace un uso de la coma para separar las cifras, mientras que en el castellano hacemos usos del punto. Esto es normalmente para separar cada tres números e indicar que hay una unidad de mil. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Mars es un planeta pequeño con un diámetro medio de 6.787 kilómetros. Y en cuanto a las fechas, en inglés se separan con comas, mientras que en el castellano no lo hacemos debido a que hacemos uso del determinante de. Lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Gabriel García Márquez es un escritor colombiano que nació el 6 de marzo de 1927. Y estas han sido las referencias que usamos para la realización del video. Muchas gracias por ver. Hasta pronto.